Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes tener una barba de tres días así haya pasado un mes, tú puedes tener esta barba perfecta. Lo primero y lo más importante es que necesitas tener mucha barba o barba abundante o por lo menos bello que podamos cortar. Vas a tomar tu afeitadora y la vas a poner en el nivel uno o dos que son las medidas aproximadas que te darán ese efecto de barba de tres días. Luego pasarás la afeitadora desde tu cuello hasta toda tu barba, hasta el cachete para poder rebajarla toda perfectamente. Lo más importante es que aquí te debe quedar un corte uniforme así que cuida muy bien todas las zonas para que quede perfectamente rebajada y no quede mal ahí algún que otro vellito o que se note más parchudo en alguna parte el vello como que te crece más en una parte o que se note más en un lado de tu cachete. Luego le quitarás el cabezal de niveles a tu afeitadora y con lo que es la pura navaja que trae tu afeitadora vas a empezar a delinear tanto la parte del cachete como la parte de la mandíbula en el cuello. Y después de que delineaste con tu afeitadora eléctrica vas a poner espuma para afeitar y con una afeitadora manual aquí en México le decimos también un rastrillo vas a empezar a recortar y ahora sí a limpiar perfectamente la zona del cuello la zona de los cachetes para delinearla un poco mejor. Recuerda y trata de hacer un delineado uniforme para que no se vea como que en una zona más largo en otra zona como que medio raro trata de hacerlo lo más parejo y parecido posible en toda la zona. Luego vas a retirar el exceso de espuma que te haya quedado con un poco de agua tibia y después para limpiar, desinfectar y ayudar a los poros vas a poner un poco de tónico, en este caso es lo que yo pongo o tú puedes poner algún aftershave. Y así es como nosotros tenemos una barba de tres días por todo el tiempo este tipo de barba a las mujeres les encanta muchísimo en los hombres así que ya sabes un pretexto para tener barba y dejártela de tres días. Ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a este canal y activar todas las notificaciones para que recibas siempre el video cuando yo lo suba en el momento. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero siempre siempre estoy en contacto con ustedes a través de mi Instagram así que sígueme en este momento. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!